Música Poesía del 25 de mayo El patio de mi escuelita hoy está como abandonado A pesar que los rayos del sol lo iluminan por todos lados En cada rincón de nuestro querido país Acá el 25 de mayo Todos lo recordaremos Colocando la bandera en nuestra ventana Y decir orgulloso, aquí presente estamos El 25 de mayo de 1810 Día frío y lluvioso El primer gobierno patio se formó Y en el cabildo de Buenos Aires La libertad del pueblo se anunció Hoy todos los argentinos Nos sentimos como prisioneros Pero debemos ser muy pacientes Porque pronto seremos libres Como los teros Hoy, 25 de mayo del año 2020 Las estrofas de nuestro himno Sí se escucharán Por la televisión, radio o celular Pero ausente de nuestra mente Nunca estarán La compañía señorita Con mi galera y bastón Y en la ciudad de Buenos Aires Nando al río Para no guardar la notita Yo la bola mía Para que quede limpita Vendo yo Yo todo lo que necesitan Yo no me la siempre voy Por esa callecita Vendo pasteles dorados Para los hombres casados Vendo pasteles dorados Para los hombres solteros Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesitan Ya me, 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 me Siempre voy Por esas callecitas Vendo, me, me, me Siempre vuelve a las callecitas Vendo yo Yo no me voy Para los hombres Vendo yo Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesitan Ya me, me, me Siempre vuelve a las callecitas Vendo lechita Me quita Para tomar Esta callecita Lecho recién No me nada Para tomar De mañana Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesitan Ya me, 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 me Siempre voy Por esa callecita Vendo plumeros Escoba Para que limpien señora Plumeritos Plumeritos Para limpiar Pablecitos Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesitan Ya me, me, me Siempre voy Por esa callecita Vendo agüita Fresquita Para endulzar Su boquita Vendo acelga Y lechuga Mire que linda Verdura Vendo yo Vendo yo Todo lo que necesite Ya me, me Siempre voy Por esa callecita Por esa callecita Vamos a descansar Vamos a descansar Gracias por ver el video